Ahí está, ahí está, dice, para los Estados Unidos, el monto por publicador es de 10 dólares con 75, empiezan con los Estados Unidos 10 dólares, vamos a ver a cuánto equivale en pesos mexicanos, porque ya saben que el dólar sube y baja, sube y baja, y bueno, ha estado en cantidad de récord, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita actualmente está en 17, ¿no? Si estoy mal, corríjanme, 17 por casi 11, 187 pesos por publicador en Estados Unidos, 187 pesos, ah, pues es más caro, fíjate, porque según la información, los testigos de Jehová en México son 17 pesos, en Estados Unidos, ¿qué les pagarán mejor? ¿Qué dijo el cuerpo gobernante? No, en Estados Unidos hay que cobrarles más, casi 11 dólares, y de acuerdo, imagínate cuando el dólar esté a 20, a 21 pesos que ha estado, ¿no? En su pico, 21 por 11, casi 230, 200, bueno, 200 pesos por publicador en moneda, tomando la conversión en moneda, este, mexicana. Bueno, siguen los países, ¿no? Este, países, países, este, Puerto Rico, 5 dólares, por lo menos los países de habla hispana, a ver uno que ya ha sido el tope, 997, Jamaica, Jamaica que 208, que seguramente es otro tipo de moneda, pero, bueno, esto es lo que está pasando con los testigos de Jehová, saludo a las personas, y me encantaría que me dijeran, si ya saben, en los países donde nos están viendo, cuál es el monto que les toca a los publicadores, testigos de Jehová, este, dar mensualmente, y que nos lo compartan. Saludo a mi querido Waldo Atreides, dice, usaron la misma treta de Omnilife, ¿qué dirán? ¿Que no se hacen responsables que las congregaciones pidan dinero? ¡Ah, interesante! Igual que los de Omnilife, pues sí, es que es un multinivel, amigo, un multinivel religioso. ¡Sí, vengo en el metro! Mi querido Oscar, dispensa, como decimos los mexicanos. Entonces, dice, Ross, se hacen tan tontos ellos mismos, ¿no ven que está bien claro? Saludos desde Tegas. Es que, ¿qué te digo, amiga? ¿Qué te digo? O sea, les puedes decir, mira, se puede bajar el mismo Jehová y decirle, ¿saben que esto fue broma y fue mentira? Pero no, cuando uno está fanatizado, uno pasa por alto todo, o sea que esto va a seguir por años. El tema, donaciones voluntarias, esto siempre van a decir que es para la obra del reino, para que todo salga mejor. Ya saben cómo es esto. Dice mi querida Alba, es voluntario, dicen ellos, pero tienes que, por medio de las riquezas injustas, glorificar a Jehová. Y cómo le gustan las riquezas injustas, y cómo le gustan, me imagino, las riquezas injustas al cuerpo gobernante, por supuesto. Un multinivel religioso, pues se tiene que mantener, ¿no? Y fíjense que hoy estaba hablándoles en el video, en el próximo video que voy a subir, amigos, voy a hablar del verdadero negocio de los testigos de Jehová. Este, por supuesto, pues, deja, ¿no? Lo mensual, por supuesto. Es con lo que se sopesa aquí esta organización religiosa. Pero el verdadero negocio está en otro lado. Vamos a hablar de eso mañana. David Casas dice, ¿cuándo tocará dar en Colombia por publicador? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Fíjense que, hablando de, si ustedes tienen el dato de sus congregaciones, porque, este, me lo pasaron, me mandó hoy un mensaje. Mi amigo Pimo, otro amigo Pimo, me dice, Nery, te comento que en Ecuador es 0.85 centavos de dólar por publicador. Repito, en Ecuador, 0.85 centavos por publicador. Gracias por la información, mi querido Pimo de Ecuador. Y abajito ahorita les pongo el número telefónico, ¿vale? Seguimos con los mensajes en el chat. Y es que aquí están llegando mis amigos. Dice, mi querida Alma, es obligado si no eres espiritual. Mi querido Dexter, que ya se está preparando porque en unos días, pues, el plan es ir a conocer, ir a conocer más amigos apóstolos a México. Dice, ya quiero saber cuánto tengo que donar. ¡Qué emoción! Y es obligación, como decimos en México, ya es a, ya es, ya no es si quieres, es una obligación espiritual. Tienes que dar el dinero, tienes que hacerte responsable de tu religión, testigo de Jehová. Dona. Dice, Ross, se hacen tontos, ellos mismos no quieren ver lo que está bien claro. Pero claro, claro, mi querida Ross, se hacen y se hacen, ¿no? Hasta el ciego, dice, este, lo ve, pero ellos no. Mi querida Leonor, dice, testigo de Jehová, son lo mejor que Dios ha puesto en la tierra. ¿Quién dice lo contrario? Quiero tu comentario. Mi querida Leonor, pues yo fíjate, difiero un poquito, pero bueno, ese es tu punto de vista. En este, en este canal y sobre todo en los en vivos, no vamos a criticarte ni atacarte. Mis queridos amigos que están ahí en el chat, por supuesto, van a dar su opinión. Pero si son lo mejor que Dios ha puesto sobre la tierra, porque en vez de que suban los anuarios, tus propios anuarios de los testigos de Jehová, dicen lo contrario, que van en picada. ¿Por qué todos los días los pimos están hartos y nos mandan información? ¿Por qué todos los días sale un ex testigo y todos los días nace un nuevo apóstata? ¿Si son lo mejor que Dios ha puesto en la tierra? Espero que tengas una buena respuesta, Leonor. Dice Jolly, y dicen que todo es voluntario. Cuando dicen que se debe cumplir la cuota, ya no es voluntario, sino obligatorio. Tienes razón, mi querida Jolly. Dicen que se debe de juntar, ¿no? Ahora, fíjense que les están haciendo la, pues esta treta de hablar primero en público y decir, a ver hermanos, ¿cuánto vamos a donar? Y les empiezan a poner, ya saben por qué, los testigos de Jehová te enseñan a hablar en público y te dicen, acuérdate que tienes que, pues, dar una parábola como lo hizo Jesús o dar un ejemplo. Y seguramente les dicen, a ver hermanos, ¿cuánto se toman en refrescos todos los días? ¿Cuánto se gastan en algunas plataformas de, de, este, pues de televisión o de internet? ¿Y para Jehová no pueden dar 17 pesos? Otro dato importante. Según algunos ex testigos de Jehová, dicen, yo daba 700, yo daba 400 mensuales. Pero si tú te dicen, tienes que donar tus 17, no vas a contar tus 10 pesos, tus 5 pesos y tus 2 pesos, ¿no? En el caso de los mexicanos, dice, pues va un billete cerrado de 50, va uno de 100. Y así, el caso es que ahora se van a llevar más dinero. ¿Por qué nosotros estamos hablando de eso? ¿Podrías decir, qué te importa a ti que donen? Pudiera ser, pudiera ser que a nosotros no nos importe. Sin embargo, nosotros estuvimos, donamos, tocamos en las casas de las personas para que lo hicieran. Y ahora es nuestra responsabilidad decir qué es lo que está pasando, ¿no? Romana Barraza. Híjole, no, mi hijo les regala 100, 100 dólares. 100 dólares. A ver, vamos a, aquí a convertirlo en pesos. 100 dólares por 17. Oh, casi 2 mil pesos mexicanos. No, hombre, esta organización. No, no está fuerte, amigos. Es que, ¿qué piensan al respecto? Y ahora ya es a fuerza. Ya no es de corazón, dice Enelda Escalona. Buenas noches, aquí en Venezuela un dólar está en 30 bolivares. Mi hijo les regala. Mi querido Juan Carlos Ocampo, así es fraterno, hermano Nery. Muchas gracias, muy buenas noches, amigo. ¿Qué onda, Nery? ¿Qué onda? Oigan, los que quieran participar totalmente en vivo, les pongo otra vez la liga. Me encantaría que se puedan unir a la transmisión en vivo los que quieran. Pero también me gustaría saber qué piensan, qué opinan acerca de esta resolución que está simbrando la mayoría de testigos de Jehová. No solamente los ex testigos, los testigos activos están realmente incómodos. No van a decir, no van a levantar la voz porque irían en contra de las normas. Pero están incómodos con esta situación. Tienen que dar a fuerza esta donación mensual. Den su opinión. Gracias, mi querida Leonor. Dice Waldo, un familiar que vive en Chihuahua, México, me dijo que le sugieren una aportación mínima de 20 pesos a la semana. ¿A la semana? Méndigos. Ay, perdón, es que... No, hombre. 20 pesos a la semana, o sea que serían 80 pesos por mes. En caso de las congregaciones que tienen poquitos publicadores. Porque, por ejemplo, si es que me falta hacer mis cuentas, tengo que exponerles y evidenciar lo que nosotros sacábamos en mi congregación pequeñita que era de 10 y 9 publicadores. Allá en el monte, allá en mi pueblo, allá donde se juntaba poquito dinero, pero se juntaba. Oye, Dex, tú que andas por ahí, amigo, amigo, compadrito, cuate, ¿cuántos se juntaban en tu congregación o cuántos? Porque acuérdate que había hermanos que tenían, pues, que se sabe que tenían, ¿no? Que eran de los prósperos. Y luego, de repente, si llegaban y decían, no, Jehová me está bendiciendo. No, hombre, ya vendí esta vaca, les doy tanto. Negociazo las religiones. Por ahí si tienes el dato, mi querido Dexito, pues, con gusto, va. Aquí, en una de esas congregaciones en Puebla, dice Jeorrey, yo digo lo contrario, secta maldita que pronto va a terminar. Sí, esperemos que sí, esperemos que podamos ver cómo termina, porque, pues, esperemos, esperemos, porque hay mucha gente adoctrinada. Yo veo a mi familia, veo a mis tías, lloran, lloran por la JW. Entonces, ¿tú qué opinas, mi querida Leonora? Anda preguntando. Dice, me encanta la evolución de la JW. Hace unos años, lo disimulaban. Ahora son tan obvios, ¿con qué cara van a decir que los testigos ahora no le sacan beneficio económico? Y vamos a ver eso con pruebas. Vamos a ver eso con pruebas. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de la película? Vayan por lo tanto y hagan discípulos de gente de todas las naciones. Esta película, ¿se acuerdan? Bueno, pues, en esta película, aquí, en una parte, ellos seguían diciendo, porque cuando hablaban de esta organización pura y sin mancha de Jehová, pues, siempre recalcaban y siempre ponían su información y decían que no. Bueno, en este video, que no me acuerdo si alguien tiene el dato, es de los ochentas, ¿verdad? ¿Ochenta y ocho, ochenta y nueve? Casi inicio de los noventas. Te ponían la idea de todo lo lujoso que hacían los DVDs, que todo tenía precios. Miren, ahí están. Si o no te vendían todo eso al terminar las reuniones. Todas esas Biblias que se traducían en diferentes idiomas y lenguas originarias, pues, eso costaba, ¿no? Y después de que te metían la idea de, mira, cómo se empacaban los dramas, los cassettes, los CDs, todo eso, y que se mandaban a todo el mundo. Acuérdense, siempre te metían eso en la cabeza. ¿Se acuerdan? Pues, bueno, aquí hay una parte donde dice que los testigos de Jehová nunca te van a pedir dinero, ¿no? Solamente se quedaban con lo de donaciones voluntarias. Déjenme buscarle dónde está esta parte, porque tenemos la prueba de que ellos nos dijeron que no. No, acuérdense que nosotros somos de los noventas, de los testigos de Jehová, de los noventas, donde decían que todo, bueno, es que en los noventa era distinto. Y no es que lo recordemos con ganas de volver, pero sí era totalmente distinto el tema testigos de Jehová. Te ponen la idea. Ahorita se los busco, amigos. Ahorita se los busco y mientras sigo leyendo comentarios. Dice mi querido Oscar, porque si no se me va mi querido Oscar ahí en el metro. Si hacen la resolución y no cumplen, viene el superintendente de circuito en la visita y aprieta las tuercas a los ancianos. Eso sí tienes razón. Oigan, y ya que están ahí, denle un like, amigos, para que pueda la gente comentar y pueda participar. Ya saben que está abierto. El comentario que leí es de David. Ahora sí, mi querido amigo Oscar, dice... Yo cuando fui testigo, di una donación. No, te faltó el no, ¿verdad? Yo cuando fui testigo, jamás, jamás. Di una donación ni siquiera de la misma literatura que yo consumía. Y lo mejor es que jamás entregué una donación de las que daban en el servicio, a pesar de que en mi territorio era un territorio de dinero. El motivo fue haber conocido Betel y su falsa humildad. Ay, caray, amigo, estamos en las confesiones, o sea que te gastabas las donaciones que te daban los amos de casa en el servicio del campo. Bueno, pues, ¿qué te digo, amigo, no? Nosotros, hubo personas, testigos de Jehová, ¿qué nombre eso era? Nos metían la idea de Ananías y Zafira, nos metían la idea de, este, de Acán. Entonces, teníamos muchísimo miedo, por lo menos, de tocar el dinero santo de Jehová. Pero yo sí me acuerdo también que un día, un día sí, necesitaba yo comprar dulces y chucherías y fui a la cajita azul de la congregación, donde el anciano era mi abuelo y como era de maderita, la volteé y se salieron varias monedas. Y, bueno, si hubiera sido Ananías y Zafira, hubiéramos caído muertos, pero no, no caímos muertos, afortunadamente. Y ahora nos convertimos en apóstatas, ¿va? Vámonos con el siguiente comentario. Dice, Waldo, creo que están muy desesperados por dinero, pero no pueden decirlo de manera descarada y usan marañas. ¿Leonor, tú crees en los testigos? Waldo, creo que están, sí, muy desesperados. Están desesperadísimos los testigos de Jehová, necesitan dinero, porque la literatura, los libros, las Biblias, los discos, pues siguen costando. Dice mi querido Daniel. Valencia, me encanta la evolución de los testigos, antes al menos la disimulaban. ¿Con qué cara nos dirán ahora los testigos que no le sacan provecho económico? ¿Ahora qué van a decir? Ahora sí tenemos que preguntarles. Recuerden que si encuentran a las personas, a las señoras que están en los carritos, pues no los ataquen, no les griten. No, 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 porque pues eso como que denota, nos dan muchas ganas y yo los entiendo y empatizo. Cuando encontramos a los testigos de Jehová en los carritos, nos dan ganas de decirles, mira lo que estás haciendo. Pero bueno, tenemos que utilizar la inteligencia emocional y de alguna manera preguntarles tranquilamente y hablarles de cosas que los puedan mover. Por ejemplo esto, las donaciones voluntarias, el diezmo que ahora es una obligación para los testigos de Jehová. Tú puedes acercarte y puedes decirle, ¿ya sabía usted sobre el diezmo? ¿Qué van a decir ahora? ¿No? Dice Ana Medina, hola Nery, hola, muy buenas tardes. Estoy buscando la parte donde dice que los testigos de Jehová no piden diezmos. Esa partecita chiquita la adjunté en el video de hoy porque fíjense que haciendo la cuenta, solamente tomando el caso de México por publicador, multiplicando por los ocho millones, son 136 millones de pesos. Solamente hablando de la moneda mexicana y de la resolución en México. 136 millones de pesos ya lo tienen, ya los tienen asegurados en las arcas de esta organización religiosa. Y ahí fue donde puse el apartado de los videos donde decía, los testigos de Jehová nunca vamos a pedirle diezmo. Solamente encontrarán cajas para contribuciones voluntarias. Y bueno, si no lo vieron, vayan a verlo amigos, de verdad está muy bueno. Hoy me la pasé editando para que pudieran disfrutarlo. Dice Juan Carlos Ocampo, es algo hoy inaudito fraterno hermano, es increíble su élite. Sí, totalmente. Dice el anciano de congregación, ya llegó, cuidémonos, no nos vaya a regañar, no nos vaya a expulsar. Hermanitos, hay que donar porque Jehová está juntando fondos para que haya un armagedón digno de la cólera de Jehová. Para que pueda haber pantallas por todos lados y puedan ver el armagedón y la destrucción de los iniquos a todo color. Dice, en Estados Unidos hay muchos adoctrinados que apenas les alcanza el sueldo para sus familias. Y aún así, de seguro darán esos diez dólares. Si son, no, pero son cien, ¿no? No, perdón, ya, ya. No la quiero regar, ya saben que luego nos pasa que damos información no verificada. Y eso hay que tener mucho cuidado, amigos. Sí, diez, once dólares, amigo. Lo cerremos en doscientos pesos. Entonces, los testigos de Jehová, que son mexicanos y que actual viven, bueno, que toda esta comunidad en México, que emigró a los Estados Unidos, ellos son los que también entran, pues, en esta parte de dar los doscientos pesos, los diez dólares mensuales. Esaú, mi querido amigo, ¿desde dónde nos ves? ¿desde dónde nos escuchas? Saludos. Saludos, muy buenas noches a las personas que ya están descansando, que ya están en casita y que ya están listos para dormir. Y es que, bueno, es inicio de semana, pero con muchas noticias testiguiles. Juan Carlos Ocampo dice, ahora ni se conforman con pocos y humildes dineros fraternos, hermano y gran compañero. Pues ya no, ya no, pues le hace falta más. Tanto, tanto necesitan, las semanas les están saliendo muy caras, ¿o qué? Dice, Dex, en mi zona hay tres salones dedicados, más los de los pueblos a menos de cinco minutos. Tan solo en el salón donde asistía, habían cuatro congregaciones y un grupo de lengua de señas mexicanos. Cada congregación con cien publicadores. Acá hay, y por ejemplo, la lengua de señas mexicanas, vamos a hacer la cuenta solamente por esos, por esos, este, a ver. Hay tres salones dedicados, tres salones, ¿no? Y donde se hicieran cuatro congregaciones, en cuatro, cuatro, cuatro congregaciones por tres son doce. Más la lengua de señas mexicanas que dejémosla en cincuenta, ¿no? Cincuenta. Entonces, doce por cien, mil doscientos. Mil doscientos cincuenta, ponle testigos de Jehová que asiste. Mil doscientos cincuenta, por lo menos en esos salones, por diecisiete pesos. Por lo menos, mensual, esas congregaciones, mínimo, sin tomar en cuenta las publicaciones y todo lo demás, son veintiún mil doscientos cincuenta pesos. Mensuales. Mensuales, ¿no? Mi querido Dex. Salúdalos de mi parte ahora que los veas. Dice, no soy testigo, pero sí tengo familiares que sí son, mi querido Waldo. ¿Y sabías entonces lo que tienen que dar mensualmente? Y si es que a simple oído no es tan caro, ¿no? Son solamente diecisiete pesitos. No es mucho. ¿O ustedes qué piensan? Eso es lo que piensan los testigos de Jehová. ¿Ustedes qué piensan? Dice, Leonor, fuiste, quise escribir, ok. Laura Costa dice, están pidiendo para ayudar a todos los pobres, aunque no sea testigo de Jehová. Ay, sí. Pero ¿cuándo ustedes han visto que los testigos de Jehová por lo menos regalen juguetes a niños? ¿Cuándo se han parado en un hospital a dejar cosas? ¿Cuándo han hecho algo por el medio ambiente? Si todo lo que están haciendo es destruir más árboles porque la literatura sigue funcionando mes con mes. Entonces, ¿cuándo? No sean hipócritas. Los testigos de Jehová, en vez de sumar, han restado. Y el que diga lo contrario, que dé pruebas. Porque aquí no hay pruebas, más las que han hecho con el paso del tiempo. Y sigue evidenciando lo peligrosa y lo ruin que es esta secta, la verdad. Dice Jehová, trabajé como voluntario en el salón de Texcoco, para abreviar. Y en esas experiencias, un anciano nos contó, sintiéndose orgulloso, que el de distrito invitó al comité de asambleas y pagó con la tarjeta. ¡Ay, papá! Yo lo invité a como era el de distrito y pagamos con la MasterCard. Dice Jehová, que les da Betel, y yo lo cuestioné. Su respuesta fue que ellos se desgastan en la obra y que se lo merecen. ¡Sí, hombre! Respuestas que ya sabemos que siempre van a dar. Dice, mi querido Texcoco, las donaciones por reunión eran de 500 a 1000 pesos. Entonces, multiplícalos por cuatro congregaciones a dos reuniones por semana y al mes y al año. Y por salones dedicados en la zona con tres a cuatro congregaciones. Ah, entonces me faltó, amigo. No, si es que es más. Yo hice la cuenta solamente por una cantidad. Eran más, mi querido Texcoco. Dice, solo duré, pero fue cuando tenía cinco años ya que mi madre la expulsaron, pero la lamentablemente volvió. Dice Jehová, de allí empezaron más fuertes mis dudas e inconformidades. Dice, ni hablar de las asambleas. Muchas deficiencias eran para gastos de la JW y no por exceder el costo de rentas de equipos y así. Y ese faltante se les cobraba a las congregaciones como imposición. O sea, que si faltaban, o sea, si había déficit y no se llegó, pues entonces se cobraban a las congregaciones. Dice Hanna, hola Nery, lamentablemente así es, pero en lo particular prefiero darle a un hermano necesitado. Antes no se pedía dinero, así tan descaradamente. Jehová ve esto y hará rendición de cuentas. Mi querida Hanna, testigo de Jehová, gracias por estar aquí presente. Como tú sabes, nosotros nos gusta cuestionar y evidenciar y platicar. Nosotros fuimos testigos de Jehová también, pero antes era distinto. ¿Qué está pasando ahora? ¿Acaso el carro de Jehová le hace falta alineación y balanceo? ¿O se quedó sin gasolina? Porque andan bien modernos los testigos de Jehová, copiándoles las mismas tácticas a las demás organizaciones religiosas, de las cuales se nos dijo nosotros nunca nos íbamos a parecer a ellas. Guillermo, Gustavo, Viaira, Moreno, dice Hola Nery, saludos. Qué ambiciosos son los del puerco gobernante y todavía quieren joder a los más pobres de sus miembros de a pie. Y cuando no tengan quien les dé, ellos mismos se sacarán hasta los ojos. Es que es en serio. Los peones. A ver, pónganle, pónganle. Pónganle nombre de otro multinivel. Pónganle. ¿Sí? Este, Giga Life. Torre Life. Imagínate que sea Torre Life, ¿no? Y que esa Torre Life ahora les pida una cantidad mensual. Para los gastos de los líderes de ese multinivel. Cámbienle, cámbienle. Estamos hablando de testigos de Jehová, pero ahora cámbienle. Ahora cámbienle a los católicos. Ahora imagínense que los católicos les pidan a cada católico bautizado una cuota mensual para los gastos del Vaticano. Ahora hagamos el ejemplo con la luz del mundo. Que ahora los miembros de la luz del mundo bautizados se les cobre una cantidad mensual. Y así, y así, y así. O sea, los testigos de Jehová están, están, no los testigos de Jehová de a pie, insistimos. Los de la cúpula, los del cuerpo gobernante, se están viendo bien descarados. Les está, les hace falta tanto la inversión de esas contribuciones de los testigos de Jehová de a pie que no se están dando cuenta que los están dejando en la ruina. Los testigos de Jehová, la mayoría, según las estadísticas, no tienen estudios académicos. No tienen trabajos de tiempo completo porque los horarios impiden que vayan a la reunión. ¿Qué quieren hacer con sus adeptos? ¿Los quieren ver totalmente destruidos? No se dan cuenta. Y si recuerdan, las asambleas tenían que cubrirse los gastos de los déficits, que se daban en los anuncios. Y muchos eran gastos que llegaban en cartas de parte de la sucursal, desde viáticos y más. Sí, los viáticos del superintendente de circuito, los de distrito, los gastos de esto, más todos los gastos que salían. Hoy siempre nos decían que había mucho déficit. Dice Jehová, Lara, me dijo que pagó una cuenta de 8 mil pesos mexicanos, lo que un trabajador promedio gana en un mes, si acaso. Sí, y un profesionista, amigo. Un profesionista mal pagado en México gana entre 7 u 8 mil pesos mensuales. Y a eso le descuentas las comidas diarias, y a eso le descuentas el transporte a tu área de trabajo. Y eso le descuentas el gasto del teléfono. Y eso le descuentas el internet. Y a eso le descuentas la renta íntegro. Ah, menos los impuestos que te cobra el SAT. ¿Cuál es lo que te queda íntegro para hacer un patrimonio? Y de eso lo que te queda, tienes que sacar ahora todavía para darle a estos descarados del cuerpo gobernante. Dice Geo Rey, ya están con miedo porque se les van muchos miembros, ya no les alcanzan sus lujos. Dice Leonor, ¿cuántos dólares son 136 millones de pesos? Pues multiplícalo, mi querida Leonor. Ahorita te hago la cuenta, sigo leyendo. Yo sí les voy a decir que no pedían money. A ver, ahora que te encuentres a las doñas ahí en el carrito, díganle, a ver, señoras, sin pelearnos. Pues no, que no pedían dinero. Ya no los piden de casa en casa. Claudia Denise García, Trasviña. Si están tan ricos la Watch, ¿para qué piden donación? ¿O qué tendrán que pagar? ¡Ni un peso más! Mi querida Carla Carlos. Mira, Carla Carlos es una mujer, mira, con un estómago, porque siempre, a cada gente que te llega en los comentarios, mi querida Carlita, pero tú siempre, pues siempre fuerte, amiga. Siempre ahí echando lo mejor de la actitud y ahí participando. Dice, hola compadre, disculpe que llegué tarde a la reunión, ahorita me mocho con la donación para compensarlo. Sí, es que necesitamos, acuérdese, tenemos un déficit, Carla Carlos. no me importa si no haya comido, no me importa si nada más comió galletas de altimalito con café, siendo usted precursora, pero bueno, que va a proveerá, pero lo que es ahorita, necesitamos de su donación, así que mochese rapidito, rapidito. Saludos Carlita. Dice Andrés Aguilar, hola Nery, soy de la localidad de donde vivía Elga Freire, acá en Chile. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ni te cuento cuántos activistas mexicanos, sudamericanos, españoles, americanos y locales siguen destabilizando a la JW. ¡Wow! Eso sí está interesante, es que entre todos, todo el activismo vale. Todo mundo tiene su forma de hacerlo, de decirlo, pero todo vale. Y bueno, ¿cómo decimos que todo vale? Comentarios como estos, precisamente en una localidad donde se pudo ver cómo una mujer testigo de Jehová fue abandonada por sus propios hijos y encima hay los activistas, arriba, 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 arriba. Bueno, ahí están los resultados. Dice Yamit Montoña, ¿qué tal amigo? Muy buenas noches. Dice, ayer le dije a un anciano que me dijo que no se le olvidara la cuota mensual y le dije que no se me olvidara, ¿verdad? ¿Cómo así, hermano? ¿Ya tenemos que dar diezmo? Y me miró asombrado con otros asistentes. No me refutó nada. ¡Es que es diezmo! ¡No se hagan tontos, testigos de Jehová! No es resolución, no es donación, es diezmo. ¿Qué significa diezmo? Vamos a ver, porque nos van a decir, no, esto es una resolución, la Biblia dice, a ver, por favor, por favor, por favor, no nos vean, no nos, no quieran jugar con nuestra inteligencia. ¿Qué significa diezmo? Según la información en internet, el diezmo es la décima parte de nuestro ingreso de la Iglesia de Dios. Este mandamiento se ha conocido desde los tiempos del Antiguo Testamento. Ah, bueno, es que un diezmo, sí, no es un diezmo. Hay que buscarle otro nombre, sí, sí, porque diezmo, y ahí sí nos pueden, ahí sí nos pueden, este, refutar, no es diezmo. El diezmo es el 10% de todo lo que gana un trabajador. Bueno, pero ¿cómo sabemos que no es el 10%? ¿Cómo sabemos todo lo que gana un testigo de Jehová en promedio? Pero bueno, como también la palabra diezmo no tiene una cifra pues, adecuada a la palabra, entonces, pues, como lo más conocido es diezmo porque es lo que le quitan de lo que gana, del fruto de su trabajo de cada persona es lo que la JW les roba. ¿No? Y dile eso a un testigo y dije, vaya, se ofende, ¿no? Como dice acá mi querido amigo, ya estamos dando diezmo. Así díganles, bueno, así díganles. Yo pensé que no se decía diezmo, pues íbamos a decirle diezmo, ¿verdad? Pues sí. Díganle a los ancianos que ya tenemos que dar, pues no que no. Dice mi querido Luana, hola Neri, es muy cierto, pero depende de cada quien si se desea dar o no, al menos yo particularmente prefiero darle a un hermano necesitado, creo que eso es lo mejor. Claro, claro que sí. Porque es tu dinero y tú sabes, ahora tienen la otra parte de decir, a ver, apóstata, activista, pseudoactivista, ¿qué te importa con lo que yo haga con mi dinero? Si quiero darlo todo, es mi problema. Y tienen razón, tienen razón. La gente puede hacer con su dinero lo que quiera, pero hay muchas personas que no se dejan engañar por esto y no les van a dar nada, ni un peso más a la JW. esto es un robo manipulados por el sectarismo. Dice Gustavo, una pregunta Neri, como ex testigo de Jehová y con la experiencia que tienes como testigo, ¿cómo le predicas a un testigo para convertirlo a otra religión? Uy, personalmente, breve, brevemente, yo no los convertiría a otra religión, amigo, por eso siempre estoy en pro del pensamiento libre. Ya las personas ya no son manipulables. ¿Cómo los convertiría a otra religión? Pues yo trabajaría en... ¡Ay, miren las Biblias de lujo! Yo trabajaría en que las personas puedan sentirse libres y liberadas, pero a otra secta, a otra religión, a mí me costaría. ¿Ustedes qué opinan? Eso es lo que opino, mi querido amigo. Esto es un tema personalmente. Dice Anita, ni por los mismos hermanos mi suegra ha estado enferma y ni siquiera le hablan. Oye, ni qué van a hacer con los enfermos. Van a ir a pedirles pues si también eso pasó ahora que estuvo la pandemia, ¿no? Nada más mandaban el sobre. Híjole, qué descarados, amigo. Ideal Cera, dice, yo quiero insultar a los testigos de mierda. Bueno, amigos, aquí se vale de todo ustedes si lo quieren hacer. Bueno, nosotros no los instamos a que lo hagan, pero cada quien, amigos, porque cada quien le ha tocado vivir diferentes cosas. Dice, claro que ayudamos con alimento espiritual. La vez pasada un niño se acercó a pedirme una moneda y le di una atalaya. La empezó a masticar y me dijo que sabía pollo. Ese anciano de congregación se me hace que es apóstata. Qué buena puntada, qué fuerte se oye eso, pero sí. Había, había este, una, una persona que también comentó que en los niños en África, pues en vez de llevarles comida, agua u otra cosa, un dulce, para un niño un dulce es algo increíble, pues le daban una revista a tala. Se imaginan. Dice, Claudia Denise García Trisbaña, un día me tocó cuando salí al servicio que una señora pidió ayuda y una hermana que iba conmigo y era regular, le dijo, no somos beneficiencia pública, tómala. Así que, no ayudan los testigos de Jehová, pero sí piden. Eso sí, los de los puercos gobernantes, dice, saludos desde el sur de Hermosillo, Sonora, eso le, muy muy buenas noches, dice Maite, es lo que están pidiendo para su regalo de Navidad para cada uno de los testigos de Jehová, si ni celebran. Dice, una vez un miembro del Comité de Sucursal de Colombia llegó con pizzas para los voluntarios en la construcción del salón de asambleas y dio a entender que él las había comprado. Qué descarado, o sea, se puso de yo, yo invité las pizzas sabiendo que ese dinero era de las donaciones voluntarias, ¿no? Hombre, si de que los hay, los hay, esto es una secta. Carlita dice, la peor decisión que pudo tomar el cuerpo gobernante es querer ser estrella o estrellas. Desde que ellos empezaron a salir en cámara y querer foco, todo se les vino abajo, su ego hace que se hundan solos. Muy buen punto, vamos a a ponerle estrellita para este comentario y es que es cierto, los testigos de Jehová, todo iba en normalidad y tranquilidad, pero o sea, estos, estos hombres, los representantes del cuerpo, no los representantes, los del cuerpo gobernante, quisieron empezar a hacer estas dinámicas de salir en público, de hablar, de darse a conocer y bueno, desde que empezaban a salir con los relojes, desde que empezaban a hablar y empezaban a decir todo lo que en realidad pensaban y querían mostrar, sí, todo se les vino abajo. Si incluso las sectas como la luz del mundo no están tan desesperadas por dinero y eso que su líder está en prisión porque tenía una red, sí, claro, pues no están tan desesperados porque ellos toda la vida han pedido descaradamente, ¿no? Ahí sí, para que vean, el diezmo, eso sí es de todo el tiempo y estos están desesperados porque ellos, los otros ya les comieron los mandados y dijeron, no, pues nos hemos alejado, si hubiéramos pedido desde un principio, no que ve, no tenemos ahora ni para las demandas. Dice Waldo, a Trades, dice, ¿les ganó la soberbia? Porque creían que los feligreses los verían como rockstars. Y toma la chango tu banana. Dice, hola, mi amiga, muy buenas noches, mira, te hice caso, transmisiones lunes, miércoles y viernes, ojalá que un día te puedas conectar, mi querida Carla, ojalá que un día te puedas conectar, va a echar chismecito a gusto, todos los que quieran conectarse, pues bueno, ya este, todavía, todavía tenemos chance, todavía, si quieren conectarse, todavía, vemos, vemos, ¿no? porque, porque este, es lunesitos, estamos iniciando semanita, si quieren conectarse, ahí está la liga. Saludos desde Michigan, el queretano, amigo, muy buenas noches, hola Nery, hola Pepe Molina, dice, pelearme, pelearme con tus haters, es mi pasión, mi perdición, no tolero, la estupidez, humana, mi querida Carlita, no hombre, sí, 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 qué se siente mi Carlita, ser totalmente libre, pintarte el cabello, pintarte las uñas como quieras, es una libertad que muchas de las mujeres testigos te envidian, qué fuerte, qué fuerte, pero bueno, no, no se queden ahí, ustedes también pueden, sálganse, sálganse de ella, pueblo mío, como decían los, los TJs, dice Yamit, la cuota mensual, y ya, hermana estudiante, o hermano, una realidad es que cualquier labor de la magnitud de lo que hace la Watchtower necesita fondos, eso sí, seamos sinceros, sin exagerar, sin echar el amarillo, como dicen algunos, tiene razón, porque todo lo que hacen, hablando como una empresa, no metiendo la religión, a ver, vamos a separar, una empresa necesita fondos, una empresa necesita porque tienen sucursales, hacen revistas, libros, se encargan de diferentes gastos, claro que sí, sigue diciendo hermano estudiante, el problema radica en poner un mínimo sugerido, y peor aún, que esa sugerencia en carta, no sea pública, mi querido compañero, pero dieron, ahí en esa carta, dieron, la, este, les dijeron, les ordenaron, que la pusieran, en el tablero de anuncios, de la congregación, entonces, pues es pública, porque si, están tomando la resolución, ahora, si, volviendo al tema, al ejemplo, si esta empresa, no fuera religiosa, y hablarán todo el tiempo, que Dios los bendice, y los ayuda, y que, es la religión verdadera, pues entonces, sería todo lo contrario, o sea, no nos negamos, que una empresa de este, de esta magnitud, necesite los fondos, sino que ellos, en su inicio, dijeron, que no los iban a necesitar, que no eran necesarios, y tiraron mucha miércoles, con las demás religiones, ahí está el detalle, Laura Acosta, la diferencia, con la iglesia católica, que ayudan, es que ayudan, a toda clase de personas, no importa, que no seas católico, la iglesia católica, tiene universidades, hospitales, orfanatorios, y mucho más, ok, mi querida Laura, y si soy testigo de Jehová, voy, me pueden atender, bueno, dice ya que si va, dice John Wilson, Laura Acosta, le faltó leprosarios, que ninguna secta, o religión tiene, mira, los católicos, andan bien activos, mis queridos amigos, dice, como sierva veloz, el diezmo, era solo para el pueblo de Israel, y era destinado, para las necesidades, de los sacerdotes, viudas, y forasteros necesitados, y no era dinero, según la biblia, verdad, yermo dice, en los mormones, te piden, el diez por ciento, de tu salario, íntegro, ejemplo, si tú ganas, ocho mil pesos, y te pagan, siete mil pesos, ya con descuento de ley, tienes, y tienes que pagar, ochocientos pesos, sí, el diez, los mormones, sí, eso sí, me acuerdo, dice, Waldo, en eso te doy la razón, ya que incluso sacerdotes, han ofrecido su casa, para que vivan refugiados, sin importar su religión, ya que ayudar al prójimo, es una de las bases, de la religión, dice hermano estudiante, el señor Jesucristo, dijo, que no sepa tu mano izquierda, lo que hace tu mano derecha, porque habría de sugerir, una corporación, lo que dé, mi mano, hoy, eso está bueno, ese comentario me gustó, estrellita para este comentario, me encantó, de verdad, tomando en cuenta, lo que dice la biblia, para los que creen la biblia, Rocío Cruz, dice Neri, buenas noches, voy llegando, de que me perdí, contexto, porfa, jeje, mi querida Rocío Cruz, y para las personas, que se están conectando, déjenme tomar agüita, porque luego me ando, ahorita andamos con agua, porque eso del refresco, amigos, nos está dando en toda la torre, miren los cachetotes, bueno, en la última carta, que llegó, de este mes, de agosto, iniciando el nuevo año, ah, cabe recalcar, que el año fiscal, inicia en Estados Unidos, en octubre, el primero de octubre, entonces, los testigos de Jehová, se preparan, y terminan todos sus gastos fiscales, en septiembre, vale, en septiembre, algunos dicen, que inicia en septiembre, pero bueno, hoy pude investigar, y dice, primero de octubre, el año fiscal, en Estados Unidos, bien, la carta que se le envió, a todas las congregaciones, es de que ya de ley, una obligación espiritual, es dar, tu cantidad, mensual, por publicador, por testigo de Jehová, activo, y según la información, mandaron una lista, de cada país, cuánto es lo que tienen que dar, el costo, o el monto, perdón, el monto total, y en México, cada testigo de Jehová, activo, tiene que dar, 17 pesos, entonces, el tema es, esto es por obligación, o de corazón, las donaciones religiosas, que piensa usted, que opina usted, bueno, es, es algo que solamente, usted lo identifica, si es testigo de Jehová, si ha pertenecido, una religión, que piensa, que siente, cuando una corporación, le dijo, que nunca, nunca pedirían dinero, y ahora, es una obligación, un mínimo, pero obligatorio, tú crees, que seguirán pidiendo dinero, por supuesto, sí, por supuesto, dice, Ros, la atalaya, es el mejor alimento, para que te dé, ay, mi querida Ros, tienes toda la razón, mi querido, Yamit, amigo, muy buenas noches, a mí me miraban, tan raro, cuando en la predicación, le decía a alguien, que pedía monedas, ven, te invito una empanadita, me decían, ay hermanito, no hagas eso, o se acostumbran, y yo decía, ya comidos, escuchan, ah, o sea, que tú le invitabas, a las personas, no, se acostumbran, si, es que hay mucha gente, que dice, no, no les des dinero, porque se acostumbran, y luego ya, ya es a fuerza, ahora como los, pues le pasó lo mismo, a los del cuerpo gobernante, no les des dinero, porque se acostumbran, y ahora es a, wey, verdad, ustedes saben, cómo hablamos los mexicanos, dice mi querido Guillermo, ya tienen, ya no tienen, ni para los macalan, en sus fiestas privadas, en sus yates privados, y comida súper cara, y ahora quieren, un Lamborghini personalizado, amigos, no sean, ustedes creen, que los del cuerpo gobernante, comen frijoles, ustedes creen, que los del cuerpo gobernante, comen arroz y plátano, ustedes creen, que los del cuerpo gobernante, pasan carencias económicas, esos están, podridos en dinero, y no se cansan, y quieren ver, destruir, quieren ver destruidos, quieren ver, cómo perecen, los testigos de Jehová, de a pie, pidiéndoles, hasta lo que no tienen, porque no va a faltar, el fanático religioso, que diga, no como, porque tengo que dar, a la J, porque hay personas, que bueno, dependiendo del estatus económico, ya saben cómo está, la crisis por todos lados, pero hay personas, que van al día, esos 20 pesos, por publicador, imagínense, si es una familia, que tiene 5 hijos, y los 5 son, publicadores, ese dinero, con ese dinero, dependiendo, la situación económica, si es una familia, que está pasando, por momentos muy difíciles, ese dinero, es muy importante, porque, regalárselo, al que tiene más, al que tiene mucho, al que tiene posiciones, posesiones, perdón, al que tiene, inmobiliarias, al que tiene, yates de lujo, carros, que toman whisky, carísimo, porque tienen que hacerlo, ya ni la friega, hay amigos, perdón, pero es que si, ya es mucho, 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 pero bueno, ahí estamos, todos los días, todos los días, porque está resultando, y todos los días, hay fruto, dice Andrés Aguilar, con tu comentario, acerca de que, como empresa, tienen gastos, solo quiero hacer, la salvedad de, cualquier empresa, paga sueldos, se rige por el código laboral, hay normas, aquí se abusa de niños, y abuelos, cierto, retiro lo dicho, gracias Andrés, estrellita este comentario, porque si, una empresa bien regulada, paga sueldos, tienda seguro social, a sus empleados, y está, este, regida por el código laboral, del país, en donde esté registrada, no tiene nada que ver, con esto, cierto, cierto, solamente hablamos, de la magnitud, no, pero bien registrada, pues no, no, no se parece en nada, familias completas, y eso es lo, lo condenable, se explota, y no se compensa, María de la Luz López, mi querida amiga, me daban un curso, de la Biblia, pero, enterándome de muchas cosas, que no me gustan, con tus videos, me abrieron los ojos, bravo, 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 se logró el objetivo, poco a poquito, como homeopatía, como la homeopatía, es, una, eh, una, este, ¿cómo se llama?, poquito, minúsculo, eso, que nosotros hacemos, todos los días, da, como resultado, grandes expansiones, de resultados, lo acabamos de ver ahorita, gracias María de la Luz, por ver los videos, gracias por razonar, pero no me crean, no me crean, yo les puedo decir mentiras, investiguen ustedes mismos, sí, porque yo soy humano, y puedo decir, no, 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 está ardido, como me decía, el papá de la chica, que corrió, porque la entrevisté, ese individuo, está resentido, con la organización, siempre dicen lo mismo, está resentido, bien, y, y eso es lo que pueden pensar muchos, no, pues no le crean, pero cuando ustedes, vean algo, que los haga pensar, en alguno de mis videos, y que no se vayan, solamente por lo que dijo, no hombre, y que los testigos, deje, va, y que ahora, no, 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 no se hagan sectarios, investiguen, y si investigando, y otra investigación, otra investigación, confirman, y se dan cuenta, de la realidad, esa victoria, es de ustedes, no, es mía, es de ustedes, porque ustedes, utilizaron su pensamiento libre, ustedes, pudieron razonar, por ustedes mismos, si ustedes salieron, por ustedes mismos, vale, entonces, aquí el mérito, se lo llevan, ustedes, María de la Luz López, muchísimas gracias, estos son los comentarios, por los que valen la pena, las desveladas, las editadas, y todo eso, no me quejo, pero, las personas que hacen videos, saben que esto, no es cualquier cosa, si es una frieguita, gracias, gracias, de verdad, Andrés Aguilar, dice, el inicio del año fiscal, en USA, con USA, coincide con el inicio del año teocrático, jajajaja, descarada empresa, lucrativa, disfrazada, pum, estrellita para este comentario, no hombre, me voy a poner aquí una estrellita acá, porque, andan con unos comentarios, con unas puntadas, bien interesantes, mis queridos amigos, dice Leonor, la testigo de Jehová, y los testigos de Jehová, deberían hacer una protesta por esto, pues si quieren, Fabián Jiménez, el Atalaya, lo que si se vendía eso, libro de Atalaya, si se vendía, mucho, antes la cuota, era por revistas mensuales, que pagaban los publicadores, y siguen pagándolas, es que solamente estamos hablando, que este es por publicador, muy aparte, son las donaciones, que se piden para las construcciones de salones del reino, para la manutención y comida, de los superintendentes de circuito, para el pago de la literatura, que te venden al terminar las reuniones, las reuniones, acuérdense que terminaba la reunión, y se formaban todos, para que les dieran sus libritos, y ahora si pasabas, a la caja de donación voluntaria, o sea, las cajas de contribución, no las van a quitar, díganme si estoy mintiendo, si alguien sabe, que haya una orden, de quitar esas cajitas, no las van a quitar, más lo de las cajitas, más la cuota mensual, por publicador, más lo que se va agregando, que descarados, para que quieren tanto dinero tú, y los pobres testigos de Jehová, lo digo por mi familia, ahí está, para que no se ofendan, andan bien jodidos, cuando éramos testigos, andábamos bien jodidos amigos, estoy diciendo mentiras, mi abuelito, que le regaló, las tierras a los testigos de Jehová, luego a veces no tiene ni que comer, no tiene que comer, andan con el estómago vacío, una persona ya cieguita, que solamente está pensando, en la resurrección de los muertos, y en la vida eterna, y estos desgraciados, le van a pedir todavía, su donación mensual, al hermano Ramírez, ¿cómo ven? Ay, está muy fuerte esto amigo, ay, caritas ayudas, sin importar la religión, ah mira, y esa es una, bueno, es una beneficencia, no, es una AC, de este, de apoyo, a personas, ¿verdad? Dice, ay no, sí, 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 me prendo con esto amigo, la verdad que está bien pesado, o sea, ¿para qué quieren tanto? Dice, Oscarito mi amigo, espero que ya te hayas bajado del metro amigo, y no te vayas a bajar en el de universidad, porque ese ya se llena mucho amigo, dice, yo cuando era niño, e iba a misa, en efecto pasaban la charola, pero si querías le echabas, y si no querías no, y yo cuando fui testigo de Jehová, en los discursos te decían, que no hacían lo que hacía el catolicismo, de pasar la charola, pero creo que eso estaría mejor, porque no pasaban la charola, pero siempre estaban pidiendo dinero, y si no dabas, Jehová se ponía triste, porque no había para su obra, eso, eso es lo que los testigos de Jehová hacen, te hablan de la situación emocional, de Jehová, Jehová se pone triste, si no vas a la reunión, mi mamá, fíjense, hace como dos días, vinieron a tocarle los testigos de Jehová, y mi mamá le dijo, ¿y qué les dijiste? ¿no? eso está interesante, porque mi mamá, pues ya tiene todo, la escuela, no apóstata, y dice, fíjate que fue uno de los chavos, de los hijos de una familia, que siempre me trató bien, y le hablé respetuosamente, y le dije, pues sabe qué joven, no, 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 y después de muchas veces que les dijo no, el joven testigo de Jehová, el chavo testigo de Jehová, le dijo, bueno hermana, si no quiere, le invitamos a que se vuelva a reunir, pero no se olvide que Jehová la ama, que Jehová la espera con ansias, y Jehová se pone triste, si usted no regresa, como, ¿saben, lo que sienta el tal Jehová? ¿qué acaso son sus psicólogos? ¿por qué siempre usan esa táctica para retener al testigo? Hablando de la situación emocional de su Dios, ¡tacan hijo! Dice David Casas, prefiero ganar un 1% del esfuerzo de 100 personas, que el 100% de mi propio esfuerzo, atentamente, ¡ah! mira, te digo que andan bien picudos con sus comentarios, andan bien estudiaditos, amigo, este, este autor seguramente ha de tener, bueno, es que me gustaría dejarlo aquí, vamos a poner una estrellita, y voy a tratar de sacar todos los comentarios, para que los vean de verdad, siempre, siempre uno aprende de ustedes, muchas gracias, gracias de verdad, amigos ex testigos, y testigos que están ahorita en el chat, dice Roberto Castillo, de lo que más ha sufrido la mayoría de testigos, es de servismo, porque desde el principio, se aceptó poner los inmuebles, a nombre de la secta, y nadie brincó, si todos dijeron que sí, es que uno, uno confiaba ciegamente en ellos, y confían, la palabra servilismo, o servil, como dicen, José A. Pero es que es la verdad, una verdad presentada por el mismo Satanás, y es tan verdadera como una verdadera declarada por Dios, ¿quién dijo estas palabras? No me acuerdo, recuérdame mi querido amigo, dice Yamis Montoya, oye, Yamitz, Yamitz, ¿desde dónde amigo? Muchas gracias por estar pendiente y activo ahorita en el chat, dice, de todas maneras, el puerco repugnante, tiene razón, tengan paciencia, caja, es una pequeña colaboración, deseame suerte este fin en la asamblea, como Pimo es duro aguantar, tan, tan, mientras, tan, me imagino que querías decir, sí, fíjense que el otro día estaba yo discutiendo con el, bueno, no estaba discutiendo, estaba en una mesa de debate, y había un activista que decía, ¿cómo me caen mal los Pimo porque son hipócritas y no salen y se necesita mucho valor para salir? cada quien habla como le va en la feria, si los Pimos no salen, sus razones tendrán, nosotros no somos quien para forzar, cada quien tiene su proceso, si tú Pimo tienes que ir a las asambleas, de verdad, mi respeto y admiración porque se necesita mucho valor para aguantar tantas miércoles que están hablando ahí arriba y tú te las estás fumando, para estar cantando y tú no quieres estar ahí, tú quieres salir corriendo, para estar oyendo la oración y estar aguantando, de verdad, mis sinceras felicitaciones y mi más grande reconocimiento a los Pimos, porque aguantan mucho, deberían de verdad de cuidar su salud, porque esa salud emocional siempre recae todo en el estómago, ya saben qué pasa después, dice, como sierva veloz, el cuerpo gobernante solo está estudiando exprimir al de a pie y hacerles creer que todo es espiritual, ¿en qué beneficia el hermano de a pie? ¿serán fondos para sus necesidades? Estrellita para este comentario, por supuesto, ¿en qué les beneficia? En nada, nada, dice Luana, las publicaciones antes eran de calidad, ahora bajaron su calidad, ya es de pasta blanta, daba gusto dar tu donación, pero ahorita le pensamos mucho para darla, si no damos los ancianos, si no damos los ancianos lo dan, si hay ancianos que se quedan sin comer y dicen, no llegamos, nos van a regañar el de superintendente de circuito, bueno, pues tenemos el dinero, ¿no? Dice Ana Medina, yo si te creo, tus videos me están ayudando a reconfirmar que lo peor que pueda hacer es seguirle el cuento a mi familia política de entrar a su secta, gracias Ana Medina, gracias por estar aquí pendiente y porque te sirvió, pero la razón, insisto, el pensamiento libre y crítico lo haces tú, solamente expongo la información, pero date de verdad el reconocimiento tú misma por lograr poder ver más allá de lo que es esta secta, dice, dice, Leonor, Ana Medina, tú también eres testigo de Jehová como yo, mi querido amigo, dice, y aparte el dinero que se paga por mantener los salones, mano de obra gratis, etcétera, mi querido Sergio, hoy desde la mañana estuvo muy activo, mi querido, gracias amigo, de verdad, yo escucho tus mensajes, gracias por la información que me pasas, gracias por estar al pendiente, es real, oye, y en Guatemala, tendrás el dato de Guatemala, mi querido Sergio Ángel, cuánto es lo que va a dar el publicador activo, bautizado, en Guatemala, mensualmente, si lo tienes, dímelo amigo, porfa, dice Rocío, ok, ahora entiendo por qué tanto anuncio de que las cajitas están a un lado de la entrada del salón, ahora todo tiene sentido, les digo, nosotros nada más oímos la información, ustedes van haciendo el rompecabezas y de repente se dan cuenta, en la más, nosotros nos engañaron, y si de pura casualidad no las llegas a ver, las ponen frente a ti, para que dones, sí o sí, dice, jajaja, Jehová se pone triste si no hay donaciones, y Whisky Morris también, si no toma, si no se echa su whisky, le da depresión, y no queremos eso, diezmo, ofrenda, ofrenda, provisión, amorosa, donación, resolución, todos son sinónimos de dinero, de la gran ramera, estrellita para ese comentario, por supuesto, no me frieguen, no nos vean la cara, no jueguen con nuestra inteligencia, es lo mismo, ponle el nombre que quieras, es efectivo, es dinero, es dinero, es dinero, para el multinivel religioso, dice, también criticaba la iglesia eléctrica, que cobraba por las oraciones, y qué pasó, ahora, ya no los criticamos, verdad, ya, desde Colombia, Yamit, muchas, mucho ánimo, mucha fuerza, mucho interés, sabrá que vas a estar como pimo, este, en la asamblea, ánimo, tú sabrás cuándo vas a salir, cuando salgas, vamos a estar con los brazos abiertos, de verdad, de verdad, comunidad de excesivos, mucha suerte, mucha suerte, mucho ánimo, de verdad, te lo desean todos, sí o no, oigan, pónganle, pónganle corazón rojo, corazón rojo, corazón rojo, o corazón negro, si ustedes apoyan, a los pimos, que van a estar en las asambleas, aguantándose el coraje, pónganle corazón rojo, corazón negro, corazón rojo, corazón negro, órale pues, vamos a poner corazón rojo, y corazón negro, porque eso, va a demostrar el apoyo, que tenemos, por nuestros pimos, corazón rojo, corazón negro, corazón rojo, corazón negro, ánale, ellos que se sientan queridos, como lo podemos hacer, de manera virtual, pues vamos a hacerlo así, en esta ocasión, corazón rojo, corazón negro, apoyo para los pimos, corazón rojo, corazón negro, eso le, corazón rojo, corazón negro, ahí está, yo pongo los míos, yo pongo los míos, órale, eso le, eso le, corazón rojo, corazón negro, apoyo a los pimos, apoyo a los pimos, eso, vamos mis pimos, vamos, ustedes pueden, gracias a ustedes, tenemos información, tenemos la última copia del libro pastoriente, tenemos las cartas, tenemos información de primera mano, los activistas, gracias a ustedes, ¿vale? Dice José A. Pérez, Charles Steyer Russell, dijo esas palabras, ah, pues acuérdame amigo, se me olvida, como ese ya, ese personaje, ya lo están olvidando, dice, no, pero la mayoría de la familia, de mi esposo, sí, híjole, qué pena, dice José, Nery, busque este libro, Jesús, el camino, la verdad y la vida, capítulo 87, hagamos planes con sabiduría práctica, página 204, párrafo 8, empieza diciendo, solo Jehová y su hijo pueden, déjame guardar este, este comentario, para verlo más tarde amigo, y con gusto, claro que sí, dice, tienes razón, cada uno tiene su proceso, yo preparo mi salida, mientras tanto, ando encubierto, manteniendo los actualizados, ven, ven, muchas gracias, dice Vicente Corona, siempre cuestionar todo, la información, está allí, no hay peor ciego, que el que no quiere ver, excelente trabajo, saludos de, desde New York City, dice Jesús, yo seguiré dando, sin importar, que no vaya, no, pues cada quien, no, no, es tu bronca, aquí cada quien hace, lo que quiere con su dinero, no te preocupes, pero va a haber otros que no, 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 no van a dar, dice, tienes razón, ok, ya leímos ese, dice, si no hubieran pimos, el activismo no sería tan bueno, convincente y exacto, ups, pensé en voz alta, estrellita, Rocio Cruz, apoya a los pimos, Ana Medina, apoya a los pimos, Anciano de Congregación, apoyo a los pimos, Nery Religión, apoya a los pimos, por supuesto, con todo, este, como Cierva Velosa, apoya a los pimos, Black Hole, apoya a los pimos, Roald Red, apoya a los pimos, gracias por ese apoyo, y recuerden, amigos, si ustedes están de acuerdo, haremos la participación en vivo, de estos temas, que pues siempre están, dando de qué hablar, sobre todo, en esta organización religiosa, los testigos de Jehová, oigan, y si no están suscritos, suscríbanse, ándenle, que les cuesta, denle like al video, y suscríbanse, suscríbanse, o compartan, de verdad, me ayudaría muchísimo, para seguir, pues nosotros, más que a mí, ayudando al activismo, a seguir evidenciando esto, esto que es importante, que muchos lo vean, y los testigos de Jehová, lo vean, me da mucho gusto, estar con ustedes, leemos los últimos comentarios, Jesús Sosa dice, no pues wow, si quieren seguir aumentando, la chécala del cuerpo gobernante, ya ustedes, ni cómo ayudarles, que te digo amigo, ni porque Jehová, baja y les diga, saben que fue mentira, ya no den dinero, eres el, ya se imaginan, que haría un fanático, no van a dejar de hacerlo, así es que, muchísimas gracias, por estar aquí pendientes, yo me despido de ustedes, acuérdense, que la canción de fondo, es de zombie, porque los testigos de Jehová, aluden a esto, como dijo la señora Meli, son como zombies, disfrazados de amor, que están manipulados, por este, multinivel, multimillonario, religioso, de los testigos de Jehová, nos vemos, mañana, y esta semana, hay muy buen material, muy buenas noches, que sean en rico, saludos, abracitos, y nos vemos, hasta la próxima. Chau.